Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo. Hoy traigo algo totalmente diferente a lo que llevo en el canal. Algo totalmente, totalmente diferente. Ya que me encuentro en un aeropuerto porque vengo de un viaje de Mallorca. Si no habéis visto el vídeo del viaje de Mallorca, os lo dejo por aquí arriba. Echarle un vistacillo al viaje, está interesante. Es de lo que comí por allí, de cómo disfruté de las vacaciones, de comidas que comí por allí. Así que echarle un vistacillo. Y en este vídeo quiero tocar algo totalmente diferente. Vamos a ver qué tan caro y difícil es elegir una comida completa buena en un aeropuerto. Es decir, una comida que se componga por bebida, un plato principal y un postre. Algo básico y tampoco que debe ser muy caro, ¿no? Así que en este vídeo vamos a ver qué tan caro y difícil es alimentarse bien en un aeropuerto. Vamos a ello. Primero, analizando los restaurantes que tenemos, tenemos aquí el Burger King. Nos olvidamos de él y lo descartamos con la opción saludable. Aunque tengo pensado hacer un vídeo sobre estas cadenas alimentarias, pero de momento este lo suprimimos completamente y vamos a por otra opción. Vamos al siguiente, a ver si encontramos algo que se pueda comer adecuado y a ver el precio que tiene ese menú completo de comida. Lo más adecuado sería coger una botella de agua y posiblemente la más barata. Eliguiendo esta opción tendríamos la botella de agua de Pompeya de 50 por 1,70. Elegiríamos esta opción de la más adecuada en cuanto a bebida. Aunque también podríamos elegir algún refresco cero si se nos antoja, pero la mejor opción sin duda es el agua. Por ejemplo, una Coca-Cola cero no habría ningún problema para estas ocasiones. Al igual que una Trina cero que también es una opción adecuada. O otro refresco cero, pero normalmente no hay muchas opciones. Y te repito, aunque hay ciertos dulcantes que son bastante adecuados, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. La mejor opción, por supuesto, es el agua. Tendríamos la opción de la ensalada, que cuestan 6,95. Son bastante adecuadas, pero el precio, como veis aquí, es bastante elevado. También encontraremos muchos sándwiches, pero la mayoría te puedo asegurar que son inadecuados. Si nos pillamos los ingredientes, harina de trigo refinada, aceites vegetales, que no te indica cuál y debería poner el aceite vegetal, azúcares, palmas, emergentes, conservadores. O sea, esto no es una buena opción. Esto no es la mejor opción, lógicamente. Y como postre podríamos elegir estas frutas que vienen cortadas por 4,25. Se irá a una buena opción. Este menú completo de bebida, plato y postre por 12,90. O sea, 12,90, una botella de agua, una mini ensalada y un bote de frutas. Bastante, bastante, bastante caro para esas tres cosillas. Y es que de verdad que no he encontrado otras opciones. No he encontrado otras opciones adecuadas en ese lado. Realmente es bastante caro. Pero bueno, voy a intentar buscar otra opción adecuada en estos restaurantes que hay en este aeropuerto de Mallorca. En este lugar encontramos prácticamente las mismas opciones de ensalada. Prácticamente las mismas y al mismo precio sea igual. Y las frutas, pues lo mismo. También podríamos cambiar las frutas por un yogur al estilo griego que valdría 2,10. También teníamos la opción de coger un bocadillo jamón, una botella de agua y unas frutas en yogur y hacerse la comida. Si por ejemplo nos decantamos por la opción del bocadillo jamón, tendríamos el agua a 1,70. El bocadillo jamón a 7,10. Y por ejemplo, si elegimos el yogur 2,10. Un total de 10,90. O sea, también un precio bastante alto para esas tres cosillas. Pero bueno, tenemos otra opción que nos puede solucionar la vida para alimentarnos en el aeropuerto. También le he preguntado por la opción del pollo asado si lo podía combinar con ensalada o algo. Pero me decía que no, que únicamente se podía combinar con patatas fritas. Así que lo he descartado porque las patatas fritas esas te puedo asegurar que ese aceite no es de buena calidad. Y si combinamos ese pollo asado con la ensalada, el agua y la fruta o el yogur, se nos iría a un precio muy elevado. Prácticamente casi los 18 euros. Muy caro. Ya podían tener unas verduritas, una ensaladita o algo para combinar ese pollo. Que no sale tan caro, hombre, que no sale tan caro. Pero en cambio... Menú 6,90. Refresco, agua, sandwich y patatas o quiscar. Una opción mucho más económica que las otras opciones que he comentado. Pero por supuesto una opción no recomendable. Caca. Voy a seguir buscando en otro lugar a ver si encuentro otra opción más adecuada. Así que vamos a buscar. En este lugar el agua vale 1,90. Aquí tendríamos otra opción que es esta ensalada que vale 9,35. Que lleva arroz, pifa, brócoli, coliflor y otras verduras. También esta que lleva pollo, queso, lleva mezcla de hojas. Y esta fruta que vale 4,95. O el yogur natural que vale 2,35. Es decir, en este sitio tendríamos que el agua, la ensalada y el yogur, que sería lo más económico. Un total de 12,30 euros. Pero en cuanto a cantidad creo que es la opción más adecuada de lo que he visto por aquí. Porque la otra ensalada era muy pequeña y esta es algo más grande. Pero sigue siendo algo caro. Es decir, la mejor opción y la más económica es el agua, por supuesto, a 1,70. Tendríamos la opción de alguna ensalada que es bastante pequeña, a 6,90. O también la opción de bocadillo de jamón que vale 7,10 que también es un precio bastante elevado. Pero de verdad que no he encontrado en este aeropuerto ninguna opción más así adecuada. Porque no hay ni menú de platos principales. Y tampoco opciones así rápidas ya hechas de alimentos adecuados. No hay apenas. Y de postre solo he encontrado la opción del yogur y la opción de la fruta ya cortada. Que tampoco he encontrado en este aeropuerto la opción de la fruta entera. Que posiblemente sea más económica. Así que en este aeropuerto de Mallorca he encontrado las opciones de menú completo. Y siempre superando ese precio de los 10 euros. Con ese menú que he dicho posiblemente me muera de hambre. Menos mal que ya he venido comido de casa. Y seguro que alguien me dirá, pues Mario hay otras opciones, hay otras. A ver, he intentado ver todas las posibilidades que hay por esta zona. Seguramente se me escape algo. De verdad que aquí hay muy pocas opciones. Hay muy pocas opciones de un menú completo. Pero en cambio de comida no recomendable está todo lleno. Ahí sí que hay variedad. Así que nada, aquí concluimos este vídeo nuevo, diferente. Y nada, espero que os haya gustado este tipo de formato. Se agradece un like. Un like sobre todo por toda la gente que me mira. Sobre todo por eso. Y nada, que lo compartáis. Que me escribáis por aquí por los comentarios que os ha parecido también este vídeo. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Chicas o chicos, recomendable. Aquí me está mirando toda la gente. O sea, increíble.